Muevete pa' atras, placa que placa que placa que pla Te traigo esto para que te actives, hago realidad todo lo que describes Pégate mami que esto es una rumba Menea, menea hasta abajo esa bunda Siente el voltaje, mami nunca pares Sé que tú sabes, ponte salvaje Pégate y dale que esto es una rumba Sé que estás activa así que ven dale zumba Zumba, zumba, dale mami zumba Zumba, zumba, dale mami zumba Muévese pum 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 Muévese pum pum pum